Ya estamos No, yo no me he peinado ni nada Estamos en casa Claro que tu vas de peluquería Maquilladisima Solo los labios Hola No pareces ni tu Oye pero que hacéis Pero no iba yo a comprar para hacer un postre Que no va a haber ningún postre Cambia de chip Uuuuy Bienvenidos un día más A una gala nueva de UySims Que por cierto Hoy que es Fitbit? Jueves No, que es? Semifinal Hoy sabremos el nombre de los tres Finalistas, que crees tu? Yo creo que los finalistas van a ser El conejo, la bruja Maca e Emma Emma Instagram ha dado mucho juego por el tema de Bebe, se la ha visto más Emma es como conocida por ser amiga de todos No un poco, después Maca al ser Bruja No se yo si va a gustar tanto a la audiencia Ha estado un poco oculta, yo lo he visto toda la edición Pero es que la gente le tiene cariño, lo he visto yo en los comentarios No no, y hoy es para flipar con ella Me han dicho que tiene una evolución su personaje Si? Si si, ahora veremos Y el conejo que tiene bastante apoyo Pero yo lo he visto un poco soso toda la temporada Pero veremos a ver Que no se os olvide que como toda semifinal Hoy al final del programa Escucharemos los alegatos de los tres finalistas Para que cuando acabe Vosotros votéis por vuestro ganador Por favor votar después de ver este vídeo Que es que hay gente que el vídeo ya va subido Un minuto y ya tiene votos No y así la gente se hace spoilers de quien se ha ido Se me parece malo También veremos en el último vídeo La salida al exterior Sammy y la Maca Bueno eso ya lo veremos al final Pero yo lo digo para que vayáis ahí Porque el final es muy guay Te esperan una gana muy emocionante, muy surreal también Te esperas algo? No, si has dicho que la Maca va a tener protagonismo Tal vez magia negra Maldiciones, no se Y antes de empezar con el programa de hoy Que como ya he dicho es muy fuerte Vamos a recordar un poco el hashtag de Me da mi que Fifi, que comentarios has cogido? No me has encargado No, no te he encargado nada Pero si que hemos estado leyendo un montón De todos los comentarios Con cual te quedas? Yo veo mucho Matilde, Matilde, Matilde Pero ya confirmo que no Yo he visto también mucho el de No, dilo, dilo que me lo contaste el otro día No, no Por favor dilo Es que ahora mismo no me viene ninguno Los he leido pero no me he quedado con ninguno concreto No que si eh Que no te acuerdas ya Cual? Lo que recuerda Ah si? Claro, pensé que decías eso Es verdad, que como la gente ha visto el shock de la rubia Isa Al verle ducharse a Bunny Pues han dicho que tiene un **** enorme Y no es eso O igual si Bueno, igual si Igual si Yo solo digo que lo que es el físico de Sam Ha pasado como desapercibido en este primer video que vamos a ver Porque antes de empezar con la salida de Robin Que como sabéis fue el expulsado de la semana pasada Vamos a empezar con el video de Sam Bunny La ducha Eso es Que es lo que nos interesa a todos ahora mismo Claro, pero imagínate De repente hay algo oculto debajo del disfraz Que Isa es por lo que flipa No por sujeto Pasa de él No dicen nada de la cara Que... Había algo escondido en el disfraz No te hueles nada Porque ya olía El gato ¿Eh? ¿Estaba ahí dentro? El gato oficial No el gato convertido de bebé Claro, porque como... Ahora tenemos dos gatos Ahí está el asunto Como sabéis Macarena convirtió a la hija de Isa en un gato Solo puedo decir esto Dentro video Cabeza Así, un poquito Te he visto reflejada en la pantalla Así Más tibesa que un organopetín Es que te he reflejada pero nunca había fijado ¿Es lo del otro día? Sí Es verdad que era muy... Hacía muy mal artificio ¡Uy! Dos gatos ¡Satanás! ¡Van a devolver a Satan! Ah, vale Que su instinto no falla de madre ¡Ah! ¡Puta! ¡Wunfig Shreya Naveezi ¡Skimpo yonki! ¡Priy! ¡Frifa Nuno! ¡Corson! ¡Waté! ¡Yupsi! ¡Effidroy! ¡Bara! ¡Querxie! ¡Dazidoba! ¡Trense! ¡Sí! ¡Vayy! ¡Nahoma! ¡Mafik Yambara! ¡Feliz! ¡Claro! ¿Cómo estás? Hola ¿Se han rompido el armado? ¡Eres otra bomba! Esto ya es broma Yo... No, es que me pasa demasiadas cosas Lo primero, Satanás atractivo ¿Puede ganar el concurso? ¿Puede ser concursante? ¿O se le expulsa? Es que ya es la final Para empezar, el aspecto El aspecto de Sam Bunny Un poco feo, pero no pasa nada A mí no ha parecido feo, fíjate Me ha parecido una cara curiosa Como no de sim O sea, como que en el mundo real humano hay personas así Y además, look guay A ver, un poco eferiante, cutre Iba con la bandera del orgullo Pero look de pantalones y pilondio, por diosero, un poco Luego... Que tenía al gato dentro Bueno, eso lo entiendo porque había habido una gran enemistad Pero incómodo dormir con el gato y todo ahí dentro Imagínate él haciendo su día a día con el gato dentro Luego, la Isa, que no ha reconocido a la hija Es que ella no tiene instinto de madre ni tiene nada No Ella tiene instinto de lo que tiene Por eso ha cogido el otro gato ¿Tú crees? ¿Lo ha hecho apuesta? Para ver cómo era Satan Satan está muy bien Satan está el mejor de la edición O sea, ¿y Maca? ¿Qué hacía con Satan? Hace años Es que Maca es bien también, ¿eh? Sí Es una chica bien Y ahora Isa no pierde el tiempo Ahí está Zumbón, pobrecito en su casa, esperándole ¿Habrá visto esto? Porque esto se retransmite en el mundo, ¿sí? Pero Zumbón ya creo que pasa Porque ha visto que ha cambiado a su hija ¿Y el bombo qué? ¿Cómo va a salir el hijo? ¡Rojo! ¡Rosa! Ha salido como... Ha salido como muy rápido, ¿no? El bombo Sí Creo que es por los espermas de un demonio Igual es así Pero vamos a ver al bebé Antes de cagar el programa ¿A este paso? Pues si ya está la embarazada Después de hacerlo Pero vamos a verlo hoy No Pero en la final yo creo que sí Vamos con el... Vamos con el segundo vídeo Ahora sí Con la expulsión Con la salida de Robin Que como os acordáis Se convirtió en... Zombie Muy bien ¿Y qué hizo Emma, su amada, por así decirlo Cuando le vio? ¿Apoyarle? No acuerdo ¿Qué era? Salir corriendo, gritando Y ya no te acuerdas Vale ¿Ves por qué implicación por mi parte? Veo como... Como Kikillo Siento como que estoy con Kikillo ¿Videollamada, Kikillo? En la final Puede ser Pues Emma Se sintió mal Porque salió corriendo Y no lo apoyó como debería Y entonces Ahora que va a salir Es como Me gustaría hablar con él Me gustaría solucionar nuestras cosas Antes de que se vaya Pero justo saliendo por la puerta Ocurre algo Y el tiempo hunde mucho Dentro vídeo This is the way you left me Es un audio Barba Uh-oh You're not Warfnock Tony Sarps Brinable Chubby George Shalpo Barleen Sibler Hibbenay Glinock Keneve Bimba Hez Sam Zibi Barpa Navi Hibben Dale Es el Sar Ki ¡Hibben! Juro Follow the roof ¡Hibben! Escolha ¡Hibben! 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 Y ama ¡Hibben! Valeu ¡Hibben! 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 ¿Hola? No voy a cada vez Y está corriendo a buscar ¡Oh qué buena es ella! ¿Sam? ¿Era Sam? ¡Vamos, Rumi! ¡Qué rápido se va! Lo primero, irresponsabilidad por parte de la EMA porque no hay que contagiarse los virus y hay que seguir las medidas de precaución Ah, porque era un virus todo esto Claro, ¿vale? Es que parecen mal Pero no hace por amor rollo como en las películas como los vampiros, que es como muérdeme Como Bella Iba a decir que me recuerda a Bella en el hecho de que los de crepúsculo también cuando son vampiros son como muchísimo más atractivos Y ya está bajo Y Bon con el moño y todo Sí, sí, sí Me queda en shock Ha mejorado aspecto físico Y ojos más claritos ¿Le ha valido la pena contrar el virus y ser zombie para el resto de su vida y hacer así un poco? Puede ser que sí porque está Guapa, claro Y tiene al hombre su vida Isa estaba muy guapa, no sé si la has visto de amarillo, con la americana amarilla, con la hija al lado La hija grande La hija creo que es mi favorita de la casa ahora mismo Sí Vamos con el último video Que que dije al principio que era el último video Muy fuerte, maldición No, no Macarena No, la salida al exterior Ah, sí Pues resulta que Maca se ve como anticuada Ve que es el look que lleva así con la falda violeta Un rollo como... Para pos Sí Ve que ya no está en la moda Porque ya se ha metido en el ordenador Y ha visto los looks de las pitonisas actuales, de las videntes Y es algo totalmente diferente Van vestidas como más actuales Y como sale al exterior Le propone a Sam Bunny de ir de shopping Ah, guay Compramos ropa y para casa Pero vale con protección Sí Pero a la vuelta Cuando ella llega a casa y se pone el conjunto que se ha comprado Ocurre algo en la casa Y es que ¿Qué puede pasar si Maca se entera que Sam tenía escondido su gato? ¿Qué puede pasar si Maca se encuentra cara a cara con su ex novio Satan? Que no lo sabe Es verdad Aún no se han encontrado Dentro vídeo Esto es fashion Lo agent Otras Quéierno This lugar Máshis Número Pernu No Tla C coup Ya Teo Es decir Esna Lo parentodes Aquí ¡Veibu! ¡Veibu! ¡Ascar! ¡Gariz! ¡Vanquira! ¡Aleluya! ¡Loopy! ¡Aww! ¡Ay son super amigos! ¡A ver! ¡Lombeck! ¡Corno uks! ¡With a charge! ¡Wow! ¡Paz es pijama! ¡Barza! ¡Zedicate Belinda Gritia! ¡Sawata Nuloy! ¡Avim! ¡Prapani Veruna! ¡Galpa! ¡Axene Galpa! ¡Dabba! ¡Sawata! ¡Pima! ¡Yesedicate Belinda Gritia! ¡Wipni Exum! ¡Pancha Convoy! ¡Leavey! ¡Arbanoy! ¡Plue! ¡Pretanoo! ¡Dabba! ¡Bornie! ¡Sempa! ¡Corsion! ¡Raflaborn! ¡Rashu! ¡Esposen! ¡Narva! ¡No! ¡Papalines! ¡Wabarani Bayumi! ¡Squarmin! ¡Papalines! ¡Born! ¡Esposen a flame! ¡Gushef We know! ¡Gushef We know! ¡Yas and our tenta! ¡No! ¡Hemka Harbdolls! ¡Sabamanukum! ¡Biwa! ¡Zanpitarb! ¡No a you pick! Ok, game! ¡Ale! ¡Vinda! ¡Lanook! ¡Valdra! ¡Amaga Chagor! ¡Yushef! ¡Gushef! La niña es la mejor Escúchame A ver, ¿le ha convertido en Bad Bunny reggaetonero a posta o le ha querido convertir en un Bad Bunny? Sí En un mal conejo y de repente es artista Sí Es guay, ¿no? Por parte, es como he empezado el vídeo Vale, ha empezado con que ella quería cambiar de look Tampoco ha sido muy... Es que el chico ese es un poco pijamero Es que Sam ya va con un pijama de por sí Y le ha recomendado esa ropa rosa Que no está mal, está bien Ella es pibonazo Sí, sí Y pelazo ahora Sí, se lo ha rizado más Sí Se lo ha bombado Después se ha encontrado con Satán Sí Que tampoco ha habido ahí mucha movida Yo pensaba que igual había reconciliación o más pelea Han discutido un poco, lo justo Y el Satán ese se ha quedado ahí como si fuese su queno No más Claro, porque él era su casa, él era el gatú Bueno, ya Después ha peleado con Sam, como hemos visto Y yo creo que sí, que su intención era como Ah, no, es que de repente hablaba en inglés You are a bad bunny Y ha dicho Boom Y para mí que ha dicho mal el hechizo Ha sido chula Que no coge el libro La chuletilla Que ha salido mal Y se ha convertido en un trapero Pero está guapo Sí, sí No, no Que es una estrella Lo que pasa que Voy a formular una pregunta a Fizpi Una pregunta que no había dicho antes La cremallera de Sam Bunny No estaba atascada No decía que no bajaba Que es un farsante ¿Cómo se duchó? Pues igual rajo Sí, pero para el conjuro Este de todos desnudos Cogiéndose de la mano Él decía que no podía quitárselo ¿No crees que igual era para causar misterio? Juego dentro de la casa Pues él Ah, pues no puede ser Pero me parece lícito también No, no, por supuesto que sí Eso es saber jugar Sí Cada uno tiene sus cartas Y la juega como quiere Pero Estamos viendo a alguien con su Cara B Cara B Pero ahora tienen que votar ¿Por Bad Bunny o por Sam Bunny? Por Sam Por Bad Bunny ¿Y la foto? ¿El conejo o Bad Bunny? Ya, solo Bad Pues dicho esto, ya Vamos a saber Quienes son los tres finalistas ya Para leer sus alegatos Y yo creo que ya estamos preparados ¿No, Fizpi? Venga Hola, Fizpi Hola, Elber Hola Hola, Súper ¿Qué tal? Pues bien, aquí estamos Con ganas de saber Quienes son los finalistas Vamos a saber El nombre De los tres finalistas Eso mismo Se me ha adelantado Elma Eres finalista Sam Bunny O Bad Bunny Es que el duro Eres finalista Entre Macarena E Isagra Está La expulsada De hoy La audiencia Ha decidido Que quien no debe ser Finalista Será Y Isagra Ooooooooh Bueno, lo he esperado Hay que decir que Maca Esperaba que se salvara, ¿vale? Porque además ha tenido Mucha evolución En este programa, ¿eh? Pero todos, ¿no? Los tres finalistas Han sido protas Quizás En la segunda gala Emma Fue como más prota En el sentido de Muy amiga de todos Propuso la banda No sé qué tal Y en esta simplemente O sea, ha salido en un vídeo Se ha convertido en zombie Y se ha casado O sea, como más breve lo suyo Pero es verdad que Macarena Ha tenido como una evolución Dentro del concurso Me ha gustado Y me ha parecido como Como de buena concursante De boom Sí, sí, me cae bien Y Sam También ha salido más En este último programa Es que han sido Creo que los dos protagonistas Los dos juntos Mano a mano Ahora Fizpi Viene el momento de decir Isagra Era tu porra No He llegado a la final ¿Y tú, Albert? Isagra Era tu concursante Porra Sí No Tampoco ¿No? Estamos en la final Vale Tenemos que decir una cosa Esto hay que recordarlo No los hemos creado En plan Ella su porra La ha creado ella No Ha sido entre los dos Todo Lo que pasa Que se nos ocurrió En la gala de presentación Decir Oye Pues vamos a apostar Yo creo que va a ganar este Pero que no es nada más allá Que apostar y ya está Muy importante Antes de leer los alegatos Aquí Publicidad mitad Fizpi ¿Qué pasa los jueves? Jueves Ya está disponible Nuevo Nuevo podcast Que no lo saben De Reyes del Palique Que somos nosotros dos Pues hablando un poco De la vida de risas Y el programa de hoy Es especial tarot Dedicado a Macarena Puede ser Pero que si nunca Lo habéis escuchado En nuestro podcast Que podéis escucharlos En Spotify Y en iTunes Tenemos 10 programas Por tanto Todos son de mucha risa Y yo creo que os pueden gustar muchísimo Así que Sacamos uno a la semana Y tenéis el link En la bio Ahora sí que sí Vamos por orden Con el alegato De Macarena Creo que debería ganar Porque en todas las ediciones Se han menospreciado Los poderes de una bruja Cuando en realidad Es lo que más juego Está dando en la casa Me he peleado con casi todos Y que Soy así Y me han mostrado Tal y como soy Me han hecho daño Me he sentido de bajón Pero también he sido Muy feliz aquí en la casa Yo ya sé Quién va a ganar Mis cartas del tarot Me lo contaron Pero prefiero Que lo descubráis vosotros mismos La semana que viene En la final Sabe la respuesta Sabe la respuesta Solamente ella la sabe Ahora el alegato Que nos ha enviado Emma Emma No Emma Emma Creo que debería ganar Porque he sido muy real Y porque me he llevado muy bien Con todos mis compañeros Desde Marcelo Que me contaba todas sus penas Hasta Robin Por quien he acabado Convirtiéndome en un maldito zombie Y eso es solo Porque me entrego siempre Al 100% Con la gente que me importa Y aunque la haya liado Un poco con el libro De magia negra Estoy orgullosa De haber creado Un futuro Y un buen ambiente En la casa de Wisin Exacto Y Pero que no lo era Que era Mintio No Que se equivocaron Era una palabra parecida Empática Eso es Que se rayaron los de producción Ahora vamos con el alegato De Sam Bunny O Bad Bunny Bad Creo que debería ganar Porque desde el minuto uno Le di un toque de misterio A la casa Y bueno Porque en realidad Lo que quería Era que la gente Conociese mi interior Sé que desde el primer día Tuve movidas Y aunque lo del secuestro El gato no estuvo muy bien Sé que me llevo Amigos de verdad Y no solo eso También me llevo A una de las mejores Bailarinas de gira conmigo Lo bueno es que en la casa Me he descubierto a mí mismo Y vosotros lo habéis visto Me habéis conocido Tal y como soy Vale pues Yo creo que ya está Ya tenéis aquí abajo Ahora sí Que sí podéis votar Por vuestro ganador Yo no voy a ver nada El día de la final ¿Seguro? Yo nunca lo veo Camilo que lo vea Que encima tenemos aquí Alguien en casa Que será presentador Que él ni lo sabe Él va a decir El ganador es Y nos vemos ¿Cuándo, FizPing? El domingo Este domingo Vestidos de cómo? ¿De gala? ¿Tú me lo dijiste? ¿Ya no? Vale, mira ahora A ver qué tengo Nos despedimos Adiós Uy ¿Cuándo, FizPing? ¿Cuándo, FizPing?